Reducir las amputaciones por pie diabético es uno de los principales compromisos asumidos por los podólogos, los especialistas en el cuidado de los pies, quienes recomiendan a los pacientes no dejarse agravar. Además, reiteran la importancia de acudir a consultas con expertos debidamente acreditados. Es un problema serio para la sociedad porque normalmente en la mayoría de los casos terminan con amputaciones. Donde hay un podólogo preparado para resolver estos problemas, se disminuye el nivel de amputaciones, el porcentaje de amputaciones, drásticamente. Para mejorar la atención de los pacientes con pie diabético u otras enfermedades de las extremidades inferiores, se realizó en Managua el primer congreso de podología. El evento contó con la participación de especialistas de España y México. Porque no solamente hablamos de la diabetes, hablamos de patologías que aquí van a hablar no propiamente para los diabéticos, pero patologías como el tener las uñas encarnadas, como el tener micosis u hongos. Y es importante el saber cómo atenderlas, no ocupar esos remedios milagrosos. Estamos profesionalizando la podología en Nicaragua. Los expertos instan a los pacientes a tener mucho cuidado en el corte de uñas, manejo de hongos, callos u otras afectaciones de los pies. Pablo López, TV Noticias. Servicio, o bien de un tratamiento.